Muy buenas tardes a todos los guerrerenses, gracias por acompañarnos en Voz Universitaria, y es un gusto saludarlos e informarles acerca de las actividades de la Máxima Casa de Estudios. Francisco, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy contento, Reina. Acabe mencionar que este programa, Voz Universitaria, es un programa de la Universidad Autónoma de Guerreros para darle la cobertura a todos los universitarios, pero también al pueblo guerrerense. Por ello, les presentamos la siguiente nota, donde nos platica la directora de la Unidad Académica de Psicología sobre los avances y los logros. La verdad, estamos muy contentos, muy felices en la Unidad Académica de Psicología por los grandes avances que hemos alcanzado, y bueno, esto con el apoyo de las autoridades correspondientes en los últimos años. Nos dimos a la tarea, cuando tomamos esta dirección, de empezar, pues desde los más básicos, desde la infraestructura, la remodelación de la escuela, desde la pintura, las butacas, butacas especiales para jóvenes zurdos. Estuvimos también atendiendo a los maestros y sus necesidades de infraestructura, como son los cubículos, los equipos de cómputo, los muchachos también no contaban con los sanitarios suficientes por la gran cantidad de matrícula que tenemos. Tenemos aproximadamente 1.400 jóvenes, y en ese entonces también teníamos a los muchachos de nutrición y de enfermería 4. Entonces, estábamos sobrepoblados aquí en la escuela, y gracias a las gestiones y a la buena disposición y voluntad y sensibilidad de las autoridades, se nos construyeron más sanitarios, lo cual agradezco infinitamente. Desde la pintura, repito, la remodelación, los colores institucionales que nos dan mucha identidad, nos dio un clima de mayor confianza, de mayor seguridad, nos sentimos identificados. Y bueno, eso por mencionarles algunas de las cosas de infraestructura. En relación a los títulos y las cédulas, permítanme decirles que por primera vez en la Unidad Académica de Psicología hicimos entrega de títulos y cédulas hace algunos meses. Me decían las personas que vinieron en ese entonces que era la primera escuela que hacía esta entrega oficial, ¿no? Y los jóvenes, por supuesto, nuestros egresados muy agradecidos. Es el documento final que esperan de su escuela, de la licenciatura, y se los pudimos entregar en un tiempo, creo yo, considerable, donde ellos tuvieron las facilidades de que nosotros, como directivos, pudiéramos gestionar estos documentos tan importantes para ellos. Nuestros jóvenes están siendo muy solicitados, nuestros estudiantes están siendo muy solicitados por las instituciones, por la sociedad. Por aquí tenía todos los oficios de las instituciones que están solicitando el servicio psicológico. De acuerdo a la currícula, tenemos servicio social, prácticas profesionales y estancias profesionales y seminario de investigación. Estos cuatro rubros lo cubren en la sociedad. Ahorita tenemos jóvenes, nada más en la Dirección Municipal de Salud, tenemos 70 estudiantes que están realizando sus servicios sociales y sus prácticas. Además de esto, los que se encuentran en el área hospitalaria, en los distintos hospitales de nuestro puerto, aunado a los jóvenes que están en hoteles, en empresas, y que ellos brindan también la ayuda psicológica, los primeros auxilios psicológicos, de acuerdo al grado en que se encuentran, escolar. Y con estos sábados y domingos, algunos de ellos se van abrigadas a lugares muy lejanos, de difícil acceso, lo cual los felicito, los valoro, los premiamos por esa sensibilidad, por esa capacidad de empatía, de poner, ponernos en el lugar del otro y ser sensible con las necesidades. Se han ido a la sierra, se han ido a la montaña, se han ido a Costa Chica, Costa Grande, sábados, domingos y también días festivos. Tres días se van de brigadas nuestros jóvenes a servir a la sociedad. La Unidad Académica de Psicología es su casa y todas y todos son bienvenidos. La Unidad Académica que se encuentra en Pasotesca, los jóvenes se encuentran haciendo proyectos artesanales. Vayamos a ver el talento de esos estudiantes. Con el objetivo de disminuir los altos índices de marginación, pobreza, deserción escolar y migración causados por la falta de oportunidades y de empleos, maestros y alumnos de la Unidad Académica Preparatoria de Pasotesca desarrollaron proyectos de autoempleos artísticos, culturales y deportivos, con talleres de artesanías y manualidades, con material reciclado. Bueno, me parecen importantes porque a los muchachos se les motiva y además desarrollan habilidades. Se realizó el taller de ajedrez a cargo del maestro Yatzil Hernández Ruiz y finalizamos la evaluación del semestre en la materia complementaria, tres, que es artística. El maestro organizó con los muchachos proyectos artesanales, donde elaboraron pulpa, gelatinas, donde desarrollaron diferentes habilidades, se vieron la manera de cómo elaborarlos y entre ellos mismos se realizó el comercio de los propios productos. Se lo debemos todo a la universidad, hemos tenido bastante apoyo por parte de la universidad. Agradezco bastante porque, como bien lo acaban de mencionar, nos están construyendo nuestro edificio y pues hemos tenido resultado de parte de las comunidades, de los muchachos y vamos creciendo como escuela. Cumpliendo con las expectativas al vender todos los productos elaborados por los alumnos de segundo grado. Con este proyecto, aparte de hacer la actividad artesanal y hacer su actividad artística, se vio pensando en eso, que fueran procesos productivos donde ellos puedan hacer sus propios productos, con los cuales ellos pueden, como se dice, comprar su libro, ayudarse para el pasaje, ver que tienen otras posibilidades para que mientras estén estudiando, ellos puedan suplir algunas necesidades que tengan. Con imágenes de Daniel Carvajal, para Guagro TV, Gaudencio Cantú. Escuchemos ahora la siguiente entrevista con Samantha Leiva, quien nos platica acerca del próximo certamen de belleza. Si tú tienes una amiga, prima, hermana, vecina o inclusive hasta la novia, denúnciala, su belleza la tiene que conocer todo el mundo. Pues realmente ya es la tercera vez que estamos aquí, ya conozco este lugar y me encanta estar aquí porque siempre aprendo nuevas cosas y siempre conozco a personas muy increíbles, qué gusto conocerte ahora. Si alguna chica guapa, bonita, está inteligente también, está viendo este programa, que se empiece a animar para que se inscriba cuando la convocatoria salga, porque en cuanto salga la convocatoria es que ya está muy cerca el certamen, entonces el certamen probablemente lo vamos a hacer aquí en Acapulco y queremos que quede otra vez en la Casa Guagro. Bueno, tienen que tener la iniciativa y tienen que tener la confianza de decir yo quiero, que me digan, oye Samantha, ¿sabes qué? Yo quiero. Y claro que eso tiene mucho que ver porque eso se va a ver reflejado en todo lo que haga. Bueno, como sabemos, tienen que tener un carácter muy sociable, tienen que verse involucradas en actividades altruistas, estatura, ya saben, mínimo 1.68 y bueno, además de eso tiene que tener preparatoria o estar estudiando la universidad, entre otros requisitos que obviamente sabemos, belleza física o armoniosa y bueno, también, como les digo, todo lo que es... Ah, debe tener un talento, un talento ya sea cantar, bailar, tocar un instrumento, conducir, no sé, alguna chica ahí súper talentosa, que yo creo que en la universidad hay muchísimas. Bueno, yo bailé porque yo he bailado desde que tengo 8 años y yo presenté una canción de un compositor guerrerense, la canción se llama Alina Loe, de hecho, recuerdo perfectamente el día de la prueba de talento. Yo estaba muy nerviosa porque había mucho viento y la falda que yo llevaba, con el viento se volaba demasiado, entonces ahí hubo ahí un par de vueltas que di y que toda, me tapó la cara la falda, pero bueno, hubo niñas que llevaron, que cantaron, padrísimo que cantaron, hombre, yo sentía que estaba en un concierto de ópera, no sé, y muchas niñas llevaron, por ejemplo, unas actuaron, otras improvisaron, la misco Abuela hizo un, este, de que bailaba en telas, así, se enredaba, bueno, hombre, padrísimo, padrísimo. A todas esas personas que me siguen, de verdad, les agradezco que desde que a mí me designaron como Miss Guerrero, han estado al pie de la letra de lo que estoy haciendo, porque no me quiero adelantar, pero vienen nuevos retos, nuevos proyectos, y realmente espero que ustedes me apoyen, me sigan apoyando como lo han hecho hasta el día de hoy, y que podamos lograr otra vez que Guerrero suene a nivel nacional, que Guerrero se mantenga vigente, y bueno, vamos por más. A todas las universitarias hermosas, inteligentes, que se animen a inscribirse al certamen, cuando sale la convocatoria, por favor, anímense, es una experiencia, suena muy trillado, pero es una experiencia que les va a cambiar la vida, en verdad, es una experiencia que les va a dar mucho conocimiento, les va a hacer ver a ustedes de lo que son capaces de hacer, que yo creo que como universitarias y como guerrerenses podemos hacer muchas cosas y poner muy en alto el nombre del Estado, y bueno, a todas las chicas, anímense ya, no lo piensen, en cuanto vean la convocatoria, digan, yo quiero, yo quiero, y las espero ahí, en el certamen estatal. Es un verdadero gusto y un orgullo presentarles a todos ustedes el maratón cultural con el que cuenta la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Casa de la Cultura Zona Sur de la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El talento que a continuación les vamos a presentar es perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. La Universidad Autónoma de Guerrero 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 ¡Vamos! 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 El apago en el viento trae mucha electricidad El apago en el viento trae mucha electricidad Acágame de querer si me tienes voluntad Acágame de querer si me tienes voluntad ¡Viva la 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 la! ¡Viva la la la! Ya viene regampagueando y el lucero no aparece Y acabame de querer porque aquí nos amanece Y acabame de querer porque aquí nos amanece No se muevan de su lugar, vamos a una pausa Y regresamos Gracias por continuar con nosotros, ahora es momento que vayamos a la sección de deportes Donde la Universidad Autónoma de Guerrero demuestra que el deporte no solamente es con uno mismo Sino con toda la familia En la costera Miguel Alemán se realizó la primera carrera denominada Corre con Mamá Teniendo como salir del Parque de la Reina, retornando de la vía rápida para regresar a la meta El objetivo de esta carrera es la convivencia familiar Al evento deportivo acudieron aproximadamente mil mamás, acompañados de sus hijos e hijas La categoría fueron 29 y menores, 30 a 49, 50 y mayores La egresada de la Unidad Académica de Psicología, Mariela Román Nos platicó sobre el desempeño que tuvo en el medio maratón en Sandai, Japón En donde representó dignamente Acapulco Muy bueno, allá nos dimos cuenta que en todo el recorrido de la carrera había mucha gente En todo el recorrido, en los 21 kilómetros que fueron, había gente echándote porras Gente que no te conocía, yo llevaba el logo de Acapulco que decía Acapulco en español y en japonés Y hubo algunos en los que me gritaron, vamos Acapulco, vamos Acapulco Y muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy diferente aquí Allá se llena, se llena de gente que va y echa porras Somos una universidad de calidad con inclusión social Somos Orgullosamente Oagro Hola que tal, mi nombre es Martín Bernal Ventura Soy atleta de alto rendimiento en la disciplina de triatlón Y de nadador de gran fondo, soy talento o agro Tengo que agradecer en este rectorado, que la verdad me siento muy contento y muy satisfecho por el apoyo que me han dado La verdad que he cumplido uno de mis sueños, que es representar a mi universidad a nivel internacional Me apoyaron muchísimo en el triatlón de Valle de Bravo, me apoyaron en el Huatulco y en el de Iztapa Donde por fin clasifiqué al mundial y la verdad que fue la gran sorpresa En el mundial me sentí confiado porque la verdad se iba muy, muy, muy preparado La verdad se había lo que iba La verdad que iba a presentar, no tanto a mi universidad, sino también a mi país Y la verdad que eso para mí fue como un gran logro Me sentí muy, pero muy, muy, muy contento de haber participado con personas con un poco más de experiencia Y la verdad siento que esto para mí fue un gran paso Esto no hubiera sido posible si no fuera por la máxima casa de estudio Agradezco a la Universidad Autónoma de Guerrero por el apoyo que me brindan A mí y a mis compañeros Miguel Ángel García, a Jesús Espíritu, a Víctor Carvajal Y al equipo de la tercera división, entre otros Soy orgullosamente huagro A Jordano García, a José Espíritu, a Víctor Carvajal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.